Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo lo estarás viendo, así que... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos medios días... Nada, estoy contento porque el otro día ya visteis cómo dejamos lo del tema del... del camioncito con el intercaller, la manguera y tal. ¿Qué pasó? Que volví al día siguiente, creo que es, con la tontería de lo que os dije la última vez de... Nada, voy a dar un puntito, voy a mirar una cosita, voy a mirar otra cosita, voy a mirar otra cosita, voy a mirar otra cosita... Mirad lo que hice al final. Pues sí, ya tengo la chimenea del camioncito hecha, bueno hecha, punteada entera. Sale, pasa por encima del chasis, que ya he movido el motor mogollón forzándolo para ver si toca y no toca. De todas formas aquí igual le haré un cortecito cuando lo quite y doblaré un poquito para abajo o lo martillaré para dejar sitio. Le puse una tontería de chapa, ya sé que no es acero inoxidable, bueno sí, este trozo sí, este cacho no. Esto estuvo gordo, esto es acero inoxidable, ya sé que no es acero inoxidable, que no está hecho con tig y lo de siempre. Pero lo estuve pensando, Afipoic me dijo, ah, vente pa' aquí, no sé qué, tal, y te lo sueldo, te hago un escape que flipas. Vale. Pero qué gracia tiene que te lo hagan. Me encanta, o sea, a mí me gusta hacerlo, los quesitos estos así que tal. Ojalá tendría una sierra de cinta, que es mi sueño, para poder cortar el acero inoxidable. La de tig, creo que dentro de pojo se viene una, aunque sea muy vieja, pero para empezar, vamos a empezar a soldar con tig. Y me encantan estas chorradas, qué gracia tiene que me lo hagan. O sea, siempre criticamos los youtubers de esta gente que paga y se lo hacen, pagan y se lo hacen, pagan y se lo hacen. En este caso me lo hacían hasta gratis. Pero mirad, lo hago yo, quedará más feo. Pero para mi cabeza es decir, esto lo he hecho yo, todo esto lo he hecho yo. Evidentemente, si hay algo que yo no puedo hacer, pues me lo harán. Intentaré aprender y la siguiente intentaré hacerlo yo. Esto ya está hecho. Ahora, ¿cuál es la cosa? ¿Por qué no dices esto? Pues porque en un principio yo pensé, joder, ya tiene la chimenea, menos jaleos, ya tenemos puesto el intercaller, que hay mucho más bicho que no le va a dar el aire, yo le voy a hacer luego una canalización. Pedro de aquí del pabellón me ha regalado un electro, que tira, que alucinas. Estaba aquí y me dijo, ah, miren, que te va a regalar una cosa. Y ha cogido Pedro Mújica y me lo ha regalado. Lo he dicho, ¿qué es lo que ha pasado? Pues mirad lo que tengo en aquella mesa de allí. Me he venido arriba, lo siento, me he venido arriba. Pues sí, he comprado un tubo de 6 metros de 60, de hierro, me he ido al taller de mi jefe. Bueno, he ido, cuando estoy trabajando, me he cortado todos estos gajos, diferentes, todos de diferentes tamaños, para jugar con ellos. Tengo este cachito que me ha sobrado un metro, o sea, del metro me ha sobrado este cacho. He comprado 4 codos y tengo ese trozo de escape, que creo que es que me viene al pelo todo el trozo este. ¿Y qué voy a hacer? Pues me voy a hacer, ya que con una chimenea no me valía, pues quiero hacer dos chimeneas, como tenía mi idea. Entonces mi idea va a ser hacer aquí un agujero, sacarle, venir por aquí, pasarlo por aquí encima, y volver a llevarlo por aquí, y subirlo para arriba, pues como tenemos aquella de allí. He pensado que aquí, donde va el rayo de aceite, igual le pondré cinta calorífica de esa para tapar el escape justo estas zonas, y poco más, porque va a ir por aquí por fuera, y así el calor es lo que he evitado en aquel lado. Podría haberlo hecho por aquí, que es por donde más normal sería, pero como está el intercaller y todo, para que no le entre mucho calor, lo paso al otro lado del chasis, el calor se queda en este lado, y ya está, y evitamos el calor. Así que nada, me callo, y voy a plantearme a ver cómo narices me hago todo esto, para que venga por aquí, por aquí arriba, y por aquí. ¡Vamos a dar la cañita! Gracias. 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 Ahora mismo, ya tenemos hecho hasta ahí, con el codo para arriba, me falta el tubo este de aquí, que acabo de llamar una empresa de acción inoxidable, y claro, vende el tubo entero, que ya lo sabía, pero le voy a llamar a ver si tiene un recorte, pero claro, como es acción inoxidable, la peña se lo lleva todo. Ya le he puesto aquí un tensor de goma, para que no tenga vibración, aunque ahí veis que se mueve mucho, que está toda la chimenea que se mueve, ¿ves? Está todo. Pero, una vez que tenga la chimenea, aquí arriba le haré una sujeción, ahí arriba le haré una sujeción, y aquí atrás creo que no. Guardaba esta, que es la típica de clumpa, que agarre directamente al motor, pero yo creo que no se la voy a poner. Soldando todo bien fuerte, no debería haber ningún problema. Y si no, siempre estamos... Siempre tenemos la opción de volver a poner lo que sea y tal. He pasado el cable por debajo, que tampoco me había catado yo de esto, del calor de los cables, pero si lo dejo bien para abajo, no hay problema, el radiador veo que pasa bastante lejos. Si no, le pondremos aquí algo de calorífico, o le pongo una chapa, o lo que sea. Por aquí va todo, no hay ningún problema de calor, por eso lo he dejado por ahí. Por allí va por detrás, para que no afecte al intercóler. Y nada, voy a ver si lo suelto. Voy a quitar la chimenea. Se le va a cortar sus puntitos, lo voy a dejar así, para poder soldar aquí abajo todo bien, poderme maniobrar. Y lo último, soldaré las chimeneas. A ver si consigo esta. Luego, por otro lado, me están mirando a ver lo del tema del cambio. Que me lo iban a decir, creo que hoy ya. A ver si había alguno de una Nissan Capstar, de una Vanette, de algún modelo más moderno, lo que sea. Me lo iban a mirar. Y si me lo miran, ya me lío con el cambio. Buah, es que tengo unas ganas ya de... Voy a ver si suelto eso y ya suelto. Voy a ver si suelto. En este momento voy así, voy soldando las partes de este lado. Se nota donde estuvo limpio, donde estuvo viejo, sucio. Un poco que me escupe alguna vez. Pero bueno, me he puesto... He cortado un guante que tenía de sobra. Para ponerme atrás, no porque mal me la cabeza, sino porque cuando pega la luz, no veo bien. Es que el problema es que con estas soldaduras no veo las líneas bien. Pero bueno, voy a ir girándolo, e ir soldando que hay soldaduras por todos lados. Y ya cuando lo tenga entero, pues soldaré las chimeneas y se acabó. Pues ya tengo todo soldado. Creo que no me dejo nada. Creo que no he visto ningún poro. Lo más seguro que vaya y repase las soldaduras porque no me gustan nada. Eso de andar soldando ahí a ciegas y tal. Y a todo correr, porque tengo los brazos que me queman ya por todos lados. Entonces lo que haré será repasar las soldaduras. Sobre todo por la parte de arriba, por donde se ven por abajo. Las voy a dejar para tema de dureza y así, aunque no debería de haber ningún problema. Lo voy a pintar, creo que de negro anticalórico del bricomar. A ver si aguanta, que sé que se va a quemar. Pero bueno, por lo menos el primer día y las fotos, mientras lo vayamos construyendo, que se vea bonito. Y luego ya veremos qué pasa. Así que nada chicos, me voy a currar, que ya es la hora otra vez. Mañana mi intención es repasar, que me da una pereza de la hostia. Y el sábado, hoy es miércoles, el viernes creo que es reyes. El sábado me traen el tubo de acero oxidable como ese. Para poner la otra chimenea, que será el último que les voy a soldar. Y ya está. Y escape, puedo decir que he terminado. Pero todavía sigues ahí. ¿Qué haces? Te vas a comer como voy a repasar todo entero, en plan con la rota frisa. Con el ruido y todo. Anda no me jodas y ponlo en velocidad rápida. Y un poquito de música, por favor. ¡Va! Bueno, pues ya tenemos el escape, digamos, terminado. Pintado con anticalórica, que no sé cuánto aguantará. Me falta ahí resoldar esa grieta, porque se ve que se ha cerrado un poquito. He estado ajustándole, yo solo encima aquí, moviendo todo el tubo, es un poco complicado. Se había como cerrado un poquito con la soldadura del calor, que es normal. Yo pensé que iba a ser peor. Pero bueno, se ha cerrado, así que nada. Esa grieta luego se la soldaré cuando tenga la otra, porque hoy me la han cogido el trocito que me falta. Pero ya estamos a jueves, mañana viernes, ya reyes, sábado me lo darán. Entonces, yo creo que aquí vamos a cortar el vídeo. Es el primer escape tan raro que me he hecho. Como habéis visto, he repasado aquí un poquito las soldaduras, que más se ven. Y luego lo hemos pintado para que quede más estéticamente bonito. No sé cuánto aguantará la pintura. Seguramente que cuando la arranquemos y coja un poquito de sustancia química de calor, se va a ir. Y nada, chicos, dejamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Una currada de escape. Ya sabéis que a mí me gusta hacerlo todo, todo lo que pueda. Y en este caso, sí, en acero inoxidable. Ubrea ha sido todo entero precioso, con todas sus soldaduritas de TIG. Pero ya os digo, me gusta hacer de la chatarra obras de arte. A algunos no les gustarán, es entendible, a otros sí, a mí me encanta. Dos chimeneas. Me podía haber cogido y haber sacado, como habíais visto, la primera y quitarme de tonterías. Pero dos chimeneas van a ser la hostia. Y creo que en vez de poner el acero inoxidable mirando para aquí, los voy a dejar para arriba. Y me voy a hacer dos tapitas, como me hice en el Mercedes, que si queréis verlo está en la galería de los vídeos. Dos tapitas, tapatatatapa cuando acelere, bum, se levanten para arriba. Así que nada, chavales. Otra cosita más, me despido. Ya veis, escape. Falta una chimenea. Qué pena de no haber tenido esa chimenea. Ya he conseguido sisgas, me parece, para el cambio. A ver si me valen y las puedo adaptar. Así que el siguiente vídeo yo creo que será con el tema del cambio. Hay que poner el acelerador también. Hay que poner soporte de embrague también. Así que nos quedan cositas que irán saliendo en estos vídeos. Y una vez que pase esta semana, que son reyes mañana, la siguiente semana me iré a Refuel. Haremos otro vídeo para YouTube con el tema de la RAM. Y a ver si tengo suerte y con las ruedas que llevo hechas, fabricadas de aquí, podemos subirlo al remolque. Vamos y venimos en el viaje sin ningún problema. Pero eso lo veréis en el siguiente vídeo cuando haga el vídeo de la RAM. Un saludo chicos y pasar buen año. ¡Gracias!